Estás desorientado y no sabes que tú no le hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mal y el poder La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que asustaste te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que dio, que dio Que desencuentro, si hasta Dios está dejado Sangre apodentro, todo es cuento, todo es río En un corso a contramano, un grosor que asustó, no te pies ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz Te hiciste con ternura y el amor, te devoró de atrás hasta un río Cerrido de tu abrazo y ahí nomás, te hundí con rencor, todo el amor Amado de ese encuentro porque ves, es al revés Creíste, creíste en la honradez y en la moral que estuvieres Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias